En el libro de Josué, capítulo número 3, vamos a elaborar algo que es sumamente importante y que yo considero que debemos de escucharlo con mucha atención. Si es usted tan amable, 3, versículo número 9. Como siempre leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 3, 9. Josué. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿por qué es lo que dijo? Acercaos y escuchad las palabras de Jehová, pues todos. Vamos a ver las palabras. Y añadió Josué. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jehuseo. Figura de las áreas donde los espíritus inmundos tienen derechos sobre el pueblo de Dios. Ahí viene el corazón de la enseñanza. Entonces, he aquí. El arca del pacto del Señor de toda la tierra. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Cruzar el Jordán es obstáculos, luchas, pruebas, vientos contrarios. Pero cruzarlo significa definición y conquista. Un rompimiento que nosotros tenemos que hacer para que Dios se manifieste con poder y con gloria. Si nosotros no hacemos ese rompimiento, Dios, hermano amado, no va a poder obrar. Porque la Escritura dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oiga lo que sigue. Tomar, pues ahora, doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, trece. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor, de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Amén, tome su lugar si usted está mal. Para que las aguas se dividan. Miren, usted tiene que hacer esto. Cruzar las plantas de sus pies sobre las aguas. Es conquista, es guerra. La guerra continúa. Nunca se va a terminar. Es hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Quiero dar una cordial bienvenida a Yasmín, la hija de mi hermano Manuel Chávez, hermana de Dimas. Le damos ahora a Jesús una ofrenda de palmas por la vida de ella. Bienvenida. A unos frías, mi hermano, Noche está con nosotros, nos alegramos. También palmas, palmas, palmas. ¿Qué es cierto que dormimos? También tenemos de nuevo a amiga de Mayra, mi hermana que está allá atrás. Viene desde San Bernardino. Imagínese escuchar la palabra de Dios. Desde San Bernardino. Tiene como 13 años. Ahora viene con sus hijos. Hermano, qué impresionante desde donde. Y doy gracias a Dios por ello. Yo quiero hablar algo que es poderoso. Y voy a utilizar mucho el Antiguo Testamento. Desafortunadamente, el tiempo avanza. Yo quiero que vea aquí, hermano amado, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Oiga el poder, oiga la unción. Hermano, el arca, el pacto que era llevada sobre los hombros. Hermano, la presencia de Dios iba a fluir las aguas, hermano amado. Por favor, quiero que analice conmigo, hermano, del Jordán. Se iban a dividir. Hermano, yo quiero que vea que lo que dice la Escritura es que aquí estos sacerdotes llevaban el arca de la presencia de Dios. Hermano, llevar el arca de la presencia de Dios en uno mismo es llevar toda la bendición de Dios. El arca del pacto es figura de la presencia de Dios. En el largo caminar del pueblo de Israel. El arca del pacto iba al frente y después le seguía la tribu de Judá. Y detrás de la tribu de Judá, el resto de las tribus del pueblo de Dios. ¿Qué había dentro del arca del pacto de Dios? Dentro del arca del pacto estaban, hermano, tres cosas. Las tablas de la ley. Estaba el maná y estaba la barra de Arón que reverdeció. La barra de Arón que reverdeció. Es una figura del Espíritu Santo de Dios. Las tablas de la ley de Dios son figura del Padre. Y el maná que descendió del cielo es figura de Jesús, el Cristo, el verdadero maná. Porque escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y de la presencia de Dios. Salió el verbo de la boca de Dios. Salió Jesús, hermano, y vino del cielo a la tierra a dar vida, a perdonar pecados. ¡Oh, hermano amado! ¡Qué lindo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios moran en la vida de los hijos de Dios! Por eso nosotros creemos que nos ha tocado vivir la era del Espíritu Santo. Ahora ya no hay un arca, una caja de madera de acacia hecha de una manera tan especial con sus querubines, con sus partituras que eran sus alas volteando hacia abajo y tocando sus partituras cubiertas de oro fino. Hermano, en donde había elementos adentro y en donde era una figura tan impresionante. Hermano amado, el Dios del universo, el Dios inmortal, omnisciente, omnipresente. Hermano amado, el Dios Todopoderoso habitaba en esa arca. La presencia de Dios estaba de una manera poderosa y especial en esa arca. Pero esa era la era del Padre, donde literalmente había una arca que manifestaba la presencia de Dios. Hoy a nosotros nos ha tocado, hermano amado, vivir la era del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos las arcas del pacto. Pablo dice en 1 Corintios 3.16 Hermano, ¿no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Significa que nosotros ahora poseemos, hermano, al Espíritu Eterno dentro de nuestro ser y que la presencia del Dios de los cielos vive en lo más profundo de ti. Y que nosotros, hermano amado, como arcas del pacto, hermano amado, tenemos dentro de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Será eso posible, no? La Escritura lo dice, porque nosotros creemos con todo nuestro corazón en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mucha gente no sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios habitan en lo más profundo de nuestro ser. Fíjese, Jesús con sus propios labios dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan dentro de nuestro ser. Es decir, Dios tribulitario, hermano, vive en mí. Yo soy un arca. Yo tengo, hermano amado, la bendición y el honor no sólo de experimentar los efluvios del Espíritu Santo, es decir, la unción fluyendo, hermano amado, sino la Escritura lo certifica, lo avalúa de que como Hijo de Dios, como templo y morada, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios viven dentro de mí. Yo quiero que vea ese versículo, libro de Juan, capítulo número 14. Vamos a ver si es verdad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de mí. Perdónenme que me emocione, pero yo lo siento en mí y lo creo. Yo quiero que observe Juan, capítulo 14. ¿Cuántos dicen gloria? Si usted puede, léalo. Porque yo lo estoy buscando. 14, 23. Respondió Jesús y le dijo. Ok, Jesús dijo. Oigan, lo que va a salir de la boca de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Ah, o sea, el que me ama va a obedecer. Sencillo, práctico. Ok. Oigan, los que lo aman, ¿qué cosa va a suceder? Y mi Padre le amará. Ok, número uno, el Padre. Continúe. Y vendremos a Él. Oiga, en plural. Oiga, versículo 23. Y haremos morada o velo. Oh, el que me ama, mi palabra guardará. ¡Aleluya! Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya nos tocó vivir la era del Espíritu. Pero ahora, a través del Espíritu Santo de Dios, el Padre y el Hijo vienen a hacer morada. a vivir dentro de nuestro ser. Entonces, esto significa que somos arracas del Padre. Aquí lo vemos muy bien, claro, en este versículo que Jesús vino y habló a su iglesia. Pero ahora yo quiero que usted vea, por favor, las manifestaciones de su presencia. Porque, hermano amado, si Jesús, si el Padre, si el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí, tiene que manifestar. Tiene que ver. Porque si no, como le hacen a los que no son cristianos, ¡ah! a usted, que, 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 que el Padre, que, no, no solo que el Espíritu de Dios le dicen a uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven adentro de usted. Por favor, dicen. Mire, mire sus actitudes, mire cómo vive, mire cómo se conduce, mire lo que hace. ¿Cómo es que Dios está dentro de usted? Yo quiero que entienda, por favor, las manifestaciones. Que yo quiero manifestar, hermano amado, en esta preciosa oportunidad, hermano amado, de la presencia de Dios. La primer manifestación, hermano, de la presencia de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos lo que significa ser arcas de Dios o arcas del pacto, hermano amado, la primer manifestación, ¿saben cuál es? Vivir con gozo y con alegría porque el reino de los cielos no consiste en palabrerío, ni en comida, ni en bebida. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el Evangelio es gozo. Y paz en el Espíritu. Entonces, si yo soy arca de paz, entonces, si yo soy arca de Dios, tengo que vivir, hermano amado, con alegría. Le damos primera de crónicas, capítulo número 15. Ojalá y usted tenga alegría, aunque sean veces. ¿Puede alguien decir gloria a Dios? Se vale. Diga, gloria a Dios. No deje que el enemigo lo acuse porque él está perdido eternamente y para siempre y él lo sabe. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 25. Elabore y haga dinámica si desea, sino yo voy a empezar a leer rápidamente la escritura. 15, 25. Vamos. Capítulo 15. los ancianos de Israel y los capitanes de Villaes fueron a traer el arca del pacto de Jehová de cartas de Obedo quedó con alegría. ¡Dabí! ¡Pues! Y los ancianos de Israel. Oigan, los ancianos y los capitanes, los servidores, los siervos, las jerarquías de Villaes fueron a traer ¿qué cosa? Acuérdense que aquí era símbolo y figura. Perdón, literal, hoy es símbolo y figura. Oigan esto, literalmente, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obedo ¿en dónde? Con tristeza. ¡Alegría! ¡Ah! Hay que sonreír aunque sean peces, ayuda mucho. Hermano, había alegría. ¿Por qué había en ellos alegría? por la presencia de Dios. Había en ellos, hermano amado, respeto, hambre, temor de la presencia de Dios. ¿La fueron a traer? ¿A dónde? ¿A dónde la fueron a traer? ¿Cuántos están conmigo? Ciérrenme por favor la puerta, ciérrenme la puerta, hay mucho ruido, yo quiero que elaboremos esto. ¿De la casa de Obedo? No. Ellos querían la bendición, el arca estaba en un parco. Entonces, hermano, amado, oiga esto, por favor. Ellos vinieron y empezaron a traerla y a experimentar el gozo y la alegría. Eso es una manifestación de Dios. Yo quiero que entiendan que no hay nada más grande y maravilloso en la vida mientras usted y yo tengamos saliendo que comer, que disfrutar lo lógico, lo normal, lo natural, la familia. Hermano, que ser hombres y mujeres, que tengamos, hermano amado, una salud emocional, física, hermano, psicológica. Hermano, y si no está la salud física o la psicológica, buscar la presencia de Dios, buscar ayuda profesional si es necesario. Pero es necesario que entendamos que nosotros somos hombres y mujeres de Dios que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Inteligencia, sabiduría, discernimiento. Dios quiere que usted sea feliz aquí en la tierra mientras va a vivir con Él eternamente y para siempre. Hemos estado estudiando, hermano amado, los derramamientos finales que va a haber en la era del Espíritu y en los últimos días. Dos, uno del Espíritu Santo de Dios con avivamiento y otro de amargura. Hermano amado, y la amargura es todo lo contrario a la alegría, a el gozo, hermano amado, y es un espíritu que trae opresión, que trae desgracia, que trae miseria, que trae cosas, hermano amado, que angustian, que afligen, hermano, poderes que pelean contra nosotros, áreas, puertas abiertas, hermano amado, y situaciones que nos hacen a usted y a mí en vez de tener gozo y alegría, hermano, vivir en esclavitud. Dios anhela y desea que yo y usted seamos libres, que nos levantemos, que nos sacudamos. Hermano amado, que abramos nuestros labios, nuestro corazón y aprendamos en la casa de Dios a conducirnos como Él quiere. Yo no sé si usted puede alabarlo, yo no sé si usted puede adorarlo. A ver, alguien ayúdeme a levantar el nombre de Jesús en alto, con gozo, con alegría, los sacerdotes. Pero, dice la Escritura que con un espíritu de celebración, con gozo y con alegría, que es lo que nosotros como arcas de Dios venimos a celebrar. Vaya por favor conmigo a Filipenses capítulo número 2. ¿Podrá alguien decir gloria a Dios? gloria a Dios. Muy conocido. Gloria a Dios. Esto es el A.V.C. Pero ahorita vamos a leer Antiguo Testamento, bastante. Hemos estado haciendo mucho énfasis en el Antiguo Testamento. Filipenses, cuando usted lo encuentre me va a manifestar amén. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Amén. Ok. Leamos por favor versículo 8. En adelante. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, hay dos muertes. Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confieses que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oiga, entonces vemos al Hijo de Dios que se humilló, se hizo obediente, hurió, pero no sólo eso, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que nosotros entendemos y comprendemos la profundidad y la magnitud del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario entendemos la doctrina de la sangre entendemos que lo que Él hizo hermano amado fue algo supremo entendemos que marcó eternamente y para siempre nuestras vidas no sólo nuestras vidas la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo Él vino no sólo a traer redención de los seres humanos Él vino hermano amado oiga me no quiero meterme hasta allá pero qué profundo el sacrificio qué tremendo lo que mi Señor vino a hacer no sólo con pasión no sólo con amor vino a morir por ti y por mí hermano Él fue sepultado pero con poder y con gloria hermano amado oígame por favor Él se levantó al tercer día por el poder del Espíritu Santo de Dios y venció y está sentado a la diestra de Dios Padre déjole a Él calma intercediendo por mí y por mí yo celebro la victoria yo celebro que soy salvo yo celebro que Él vive Él vive la tumba está vacía Él existe Él es real y verdadero yo creo en Jesús nos predico a Jesús alabamos a Jesús adoramos a Jesús démosle palmas a Jesús el Cristo los celebramos con gozo y con alegría pero yo quiero que vean algunas experiencias de hombres con el arca fíjense que interesante es esto Hechos capítulo número 3 voy a entrar al Antiguo Testamento Hechos 13 voy a entrar al Antiguo Testamento pero voy a poner un fundamento Hechos capítulo número 13 voy a utilizar un verso que es el 21 luego pidieron Rey hablando de Israel y Dios les dio a quién ajá ¿querían Rey? sí ok ¿quieren Rey? les voy a dar ¿y les dio a quién? a Saúl hijo del Cis varón de la tribu de Benjamín ¿por cuánto reinó? 40 años por favor tengan cuidado con lo que oye porque aquí está el corazón aquí está el corazón de toda la enseñanza Saúl fue rey por 40 años asústese conmigo nunca por 40 años se preocupó por traer el arca a Jerusalén Saúl aprendió a vivir sin arca si usted es adicioso y lee la Biblia despacito Saúl aprendió a vivir sin el arca ¿qué es el arca José? la presencia de Dios que horroroso es acostumbrarnos a vivir en la presencia de Dios asústese Saúl sabía que había presencia de Dios pero pero él no la asústese oh pero déjeme se lo enseño porque es fácil hablar los que no conocen la escritura dicen ¿cómo? está predicando un pastor primera de crónicas oh hermano no es más no es primera de crónicas primera de Samuel capítulo número 7 tenga cuidado de perder la presencia porque es lo más grande que usted y yo tenemos en nuestra vida sin presencia ¡ja! valía más hermano no estar en esta vida oiga lo que sigue primera de Samuel capítulo número 7 primera de Samuel está antes de segunda de Samuel ¿lo tiene? 7 versículo 1 vinieron oiga que nombrecitos los de Kiriat Jearín no le pongan mucha atención a los nombres para que no pierda la intención del espíritu a través de la letra y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinatá situada en el collado oigan por favor en un montecito y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová Samuel sabía dónde estaba versículo 2 desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearín pasaron muchos días 20 años oiga y toda la casa de Israel lamentaba el pos de Jehová ¿quién era el rey? ¿cuánto tiempo en los 40 años ¿por qué si estaba el pueblo lamentando y no había presencia? ¿por qué si alguno mandaba traer la presencia de Dios? ayúdenme a entender esto porque a mí yo no soy muy educado hermano a mí me cuesta entender ciertas porciones yo quiero que usted se ponga a pensar como hijo de Dios y se lo voy a poner bien simple parafrasear ¿será posible vivir sin la presencia de Dios? ¿y por qué muchos viven sin presencia? hermano yo no alabo y adoro a Dios porque no hay presencia tráigala de los arca provóquela adore crébrese hermano es que en la iglesia la iglesia es usted ¿qué le pasa? la iglesia es usted la iglesia soy yo entonces el problema no está en este cuarto esto es un cuarto por favor ojalá y usted entienda por el espíritu lo que el Señor nos va a hablar voy a ir a los tiempos oiga esto el versículo 2 habla diciendo que toda la casa de Israel lamentaba en voz de Jehová quiere decir que Abinadad tuvo el arca en su casa asústese en su casa casa de amplio morado veinte años veinte años veinte años pero vivió como que no la tenía ¿tendrá usted presencia de Dios? ¡claro! hasta la pregunta es ¿tendré yo presencia de Dios? ¡claro! somos arcas nosotros tenemos la presencia de Dios Dios los ama incondicionalmente y con amor eterno ¡amén! ¡aleluya! oiga esto pero Dios quiere que entendamos que significa ser arcas del pacto y que aprendamos y nos preocupemos porque nosotros tengamos siempre la presencia de Dios activa nuestras vidas por eso yo le motivo y grito ¡alábelo! ¡alóbelo! cuando uno va a ver el mar como que el mar te grita y te habla cuando viene la ola y se detiene hermano por el límite que Dios puso con su dedo cuando uno ve el viento como mueve las hojas y cae una hoja y una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios cuando uno voltea las estrellas la luna el sol el firmamento los ángeles los árboles hermano las aves las flores todos los grita el cielo el firmamento el amanecer pero me llama la atención a mi nadar tenía la presencia de Dios pero vivió como que no la tenía oiga esto primera de crónicas capítulo 3 cuantos dicen gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios capítulo 13 de primera de crónicas versículo número 13 ahora observen lo que yo le voy a decir tenemos la experiencia de un hombre llamado David 13 observe y no trajo David el arca a su clase en la ciudad de David oiga David David vea de quien estoy hablando sino que la llevó a casa de Obed Edom Creteo observe el 14 y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa ¿cuánto tiempo? tres meses ¿qué sucedió? como consecuencia cuando el arca del pacto está sobre la familia sobre la familia y bendijo Jehová la casa de Obed Edom no solo su casa hasta los doros los bueyes las vacas el chucho todo lo que él tenía fue bendecido porque estaba allí la presencia de Dios la experiencia de Obed Edom es una experiencia sobrenatural preciosa mira cuando la presencia de Dios cae sobre una persona algo tiene que suceder yo no creo que el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Eterno de Dios caiga sobre la vida de una persona y no suceda nada hermanos si el Espíritu de Dios cae sobre una persona ¿qué cree que tiene que suceder? bendición ¿qué tiene que suceder? bendición se va a manifestar ¿saben qué sucedió con Obed Edom? Dios lo bendijo pero oiga esto la experiencia de Obed Edom hermano amado es que la misericordia de Dios lo alcanzó llegó Dios y se le reveló hasta su vida y su vida fue cambiada por la presencia de Dios y Dios lo bendijo a Obed Edom sobrenaturalmente había alegría había gozo había unción había paz había luz había libertad no solo en la vida de Obed Edom en su familia porque es una promesa de Dios ahora esto es gradual cuando Dios viene a tu vida hay un cambio tiene que haber un cambio observe observe el cambio que vino a la vida de Obed Edom vino hermano amado después hermano amado David y sabe cuánto estuvo en la casa de Obed Edom la presencia de Dios cuántos están conmigo ok después vinieron y dijeron ok ya llegó el momento de quitar el arca y se la llevaron a Jerusalén ok se llevaron el arca pero esto me llama la atención a mí poderosamente fue retirada el arca del pacto pero no la presencia de Dios la presencia de Dios se quedó en el corazón de Obed Edom hermano y es tan tremendo que dice la Biblia que él y su familia buscaron estar siempre cerca del arca del pacto volviéndose ellos celadores de la presencia de Dios ¿dónde? en la casa se llevaron el arca pero voy a buscar es que cuando uno prueba la presencia de Dios déjenme por un ratitito como habría mi hermana Mercedes con 54 de Isaías dice Dios por un momento callé y te abandonaba a ver ¿qué vas a hacer? y cuando uno ha probado la presencia de Dios jamás en la vida puede ser la misma persona hermano amado porque la presencia de Dios trae satisfacción es un aliciente verdadero no entiende y comprende usted y yo hermano amado que la presencia de Dios trae plenitud de gozo que el corazón de los seres humanos tiene eternidad y cuando un poquitito se aparta uno de la presencia de Dios siente como un pez que lo sacan del agua y se ahoga y se muere hermano pero cuando vuelve la presencia de Dios porque nosotros hermano amado somos simientes de Dios sin la presencia no somos nada porque creen que Jesús dijo siminas siminas podéis hacer a ver vengan mis discípulos los cosas y les dicen quien dicen los hombres que es el hijo del hombre señor unos Juan el Bautista otros un profeta otros Elías y ustedes y quien les dice que es a ver a ver dijo Jesús ustedes que dicen que es el hijo del hombre quien es el Mesías de Israel quien es Jesús que significa para ti Jesús que significa Dios que es el Evangelio hermano es sumamente importante analizar entender y comprender hermano amado lo que dice la escritura primera de crónicas capítulo 13 versículo número 12 allí mismo no o si a ver continúe no al ciclo voluntar de Jehová no no anda a Dios aquel día y dijo como hay de traer a mi casa el alcalde de Dios oigan oigan y David y David temió a Dios aquel día y dijo pregunta David como es de traer a mi casa el arca de Dios como hermano que aprendemos nosotros de la experiencia de David ahí de las David se está preguntando yo veo a David preocupado hermano cuando usted ya no sienta gozo cuando usted ya no sienta paz cuando usted ya no derrame sus lágrimas cuando usted empiece a aprender ese anhelo ese deseo esa hambre ese hambre deberíamos de aprender de la experiencia de David que David se preocupó por traer a Jerusalén la ciudad de Dios el arca del pacto pero David me impresiona que él intentó traer el arca del pacto a Jerusalén según su parecer si usted va a estudiar la escritura los resultados fueron fatales vaya a estudiar esa porción fueron fatales conducieron al fracaso a David y David aprendió de su error dijo David dejaría de ser humano me equivoqué pero sabe hermano amado David dijo ahora yo voy a buscar la palabra revelada de Dios porque en la palabra revelada de Dios está el parecer de Dios la voluntad de Dios dijo David ya aprendí ya no me voy a mover por lo que siento ni por lo que oigo ni por lo que miro ahora voy a la palabra y voy a orar ahora voy a buscar dirección hermano y mire lo que dice la escritura primera de crónicas capítulo número 15 ¿cuántos dicen gloria a Dios? vaya conmigo solo vamos a leer unos versículos versículo 2 entonces dijo David oiga ahora si el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas así dice entonces ¿quiénes son los que traen el arca? ¿y quiénes son los levitas? ¿quiénes son los sacerdotes hoy en día? reyes y sacerdotes según Apocalipsis entonces ¿quiénes son los sacerdotes? los que ejercen sacerdocio ¿cuál es el sacerdocio? ¿qué hacía un sacerdote? aleluya aleluya alababa a Dios adoraba a Dios intercedía por el pueblo entonces el sacerdote sabe orar el sacerdote sabe adorar el sacerdote sabe cantar el sacerdote tiene cántico nuevo el sacerdote conoce la presencia el sacerdote sabe penetrar por la sangre por el sacrificio el sacerdote tiene identidad el sacerdote tiene un llamamiento el sacerdote ama el sacerdote es aquel que ha sido traído a la casa de Dios habrá levitas aquí habrá sacerdotes que Dios les está hablando vamos sacerdotes yo quiero a los sacerdotes ayúdenme 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 si siente la presencia a ver alábelo 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 si puede ¿dónde están los trompeteros? ayúdenme 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 panderos trompetas alineadme Pablo de Dios ayúdenme a alabarlo levitas sacerdotes rayas que lindo es oiga lo que dice oiga Dios aleluya oiga 15 2 entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido global es que este es un asunto de gente que ha sido llamada por Dios gente escogida gente que Dios ha predestinado gente que Dios ha elegido usted no es del que quiere ni del que corre ni del sabio ni del rico ni del entendido esto es un asunto hermano de llamamiento el llamamiento no es de esta tierra la pobre gente quiere entender a Dios con el intelecto hermano que absurdo e insensato cuando el hombre quiere cranear y analizar a Dios no es que 2 por 2 son 4 por favor en Dios 2 por 2 son 5 en Dios no hay lógica Dios es soberano y Dios es Dios el que a él quiere él se le revela no es del que quiere ni del que corre es de aquel pues que mi padre tuvo misericordia él a unos los sacra y a otros hermanos los rechaza él a unos los predestina y a otros los escoge como instrumentos de ira el hermano amado es el que salva él es el que condena él es el que juzga él es el que pesa los corazones él es el que te ha puesto aquí en este lugar ay mi no ayúdame a levantar la presencia de Dios el arco yo siento la opción es que aquí hay arcas a ver las arcas maldicio arcas 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 de Dios ahora me llama poderosamente la atención lo que está diciendo porque a ellos se ha elegido llevar Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan dos domingos oiga como mire como es Dios a usted lo escogió amén y mire como es Dios primero nos enamora y no nos dicen ya viene enamorado si señor aquí estoy envíame a mi ¿por qué me vas a servir? sí amén pero me vas a servir perpetuamente momento señor quizás uno la calcula padre pero y que cuando no sienta deseos esté enfermo y que me vas a servir perpetuamente y si no tengo deseos usted me va a servir ¿quiere servir? amén no quiere servir me escoja pero hermano amado si Dios me escogió y Dios lo llamó usted le va a servir quiera usted o no quiera bueno si no quiere van a soplar vientos van a levantar ballenas digo peces grandes acuérdense de Jonás si usted ha sido llamado para servir y de Sansón cumplió la voluntad de Dios aunque sea ciego eso sí en esclavitud encarcelado en tinieblas y lo mató el diablo al último Sansón esa no era la voluntad de Dios ¿usted cree que Dios nos quiere ver así como Sansón? de bufones dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y miles de demonios jajaja mira el ungido pásale papá encadenado y dijo Dios esa no es mi voluntad estás ahí porque tú lo has definido tú lo has sembrado para el reino de los cielos tú tenías un llamamiento desde antes de venir a este mundo tú eres ungido tú eres marcado tú eres lepita ¿qué te sucede? Sansón levántate y sacúdete y estuvo lidiando con Sansón veinte años veinte años vivió con él hasta que Sansón no entendió hermano amado oiga y vino Dalila y se ojo su corazón y cuando ya entregó su voluntad dijo Dios ni modo ni modo y vinieron y le quitaron el papel y la fuerza no estaba en el pelo cuando ya le quitaron el cabello se terminó el tiempo de la gracia y vino un juicio correctivo de Dios entonces se apartó Dios de Sansón ah muy fuerte sí que agarraba un león y así lo agarraba de las fauces y le hacía hermano yo ni a un perro puedo agarrarse de las fauces tengo dos un pitbull dos pitbull y agarro a uno y le quiero hacer así me gana mejor me retiro lo puedo poner de otra manera ¿sabe? este Sansón agarraba un león ¿verdad que sí? le hacía así y agarraba la quejada de un asno fresca y mataba mil filisteos oigan estaba fuerte el hombre pero era la presencia de Dios cuando se apartó la presencia de Dios entonces le dijo Dios ¿quieres darle? ponle entonces vino Sansón pum viene con él pero aún así hizo la voluntad así la dice ¿y qué dijo? levantando las cuencas no sus ojos las cuencas porque le sacaron los ojos clamó a Jehová y de ahí los lagrimales soltaron lágrimas clamó y gemió pidió a Dios y Dios le respondió dijo que sean una sola vez fortalece la figura de Cristo tomó los dos muros y regresó el Espíritu de Dios lo ungido y mató el día que decidió morir a sí mismo y entregarse a Dios mató más filisteos que los que había matado durante toda su vida ¿qué será rendirnos a Dios? ¿qué será obedecer a Dios? ¿qué será sentir a Dios? ¿qué será tomarnos todos de la mano y buscar a Dios como él les dijo todos por favor nadie se sienta aburrido ni golpeado yo lo respeto a todos profundamente pero si así medio chuequitos todos empezando por mí Dios en su amor y su misericordia nos grita que somos arcas del pacto que su presencia está con nosotros que el amor hermano amado oígame por favor es más grande que todas las cosas y que el amor que dice la Escritura acerca del amor perdona todos los pecados todas las iniquidades todas nuestras maldades el amor cubre uno no último ¿qué será si nosotros nos definiéramos si nosotros entendiéramos y comprendiéramos que llevamos el arca de la presencia de Dios con nosotros que ese día de nuestras reuniones un avivamiento maravilloso y hermoso Dios quiere traer aceite y vino Dios quiere sanar emocional espiritual física oiga psicológica mente traumas hermano conflictos del pasado tuyo y mío Dios no se está operando y tratando Dios sabe que tú has sufrido Dios sabe que yo he sufrido Dios sabe las escapadas que le pegamos cada rato tú y también yo de una manera o de otra Dios sabe hermano amado que nos cuesta y que el camino angosto está lleno de subidas de bajadas de curvas y de hongos el camino verdadero y es angosto Dios sabe pero Dios te viene a gritar te amo Dios te viene a decir quiero que tengas más de iglesias a todos iglesia depende de tu persona y de la mía como querramos nosotros que el Señor nos use y que el Señor se derrame porque la escritura dice donde dos o tres arcas se reúna en mi nombre yo estaré en medio de ellos si Jesús está aquí en medio de nosotros por favor como vamos a poder soportar hermano hermano estar hermano sin alabarlo sin alabarlo sin decirle oh gloria a Dios yo quiero tomar cinco minutos para la vida mientras me abre me pone el escrito usted tiene necesidad de Dios este es un asunto de Dios y de usted individual miren el único lugar donde podemos tener una relación directa y comunión con Dios es en el altar la oveja y su pastor directamente van a haber ocasiones que en su lugar usted se sienta más cómodo lo que guste y quiera pero hay momentos como este sumamente importantes si alguien desea yo voy a hacer un llamamiento por favor faltan cinco minutos exactamente para la una tenemos cinco minutos si hay necesidad en su vida yo le invito venga al altar y vamos a tomar cinco minutos para alabar y adorar a Dios como arcas del pacto si es necesario pedir perdón pedimos si usted siente adorar usted adora si usted siente lo que sienta pero cinco minutos en el altar vamos el llamamiento está hecho cierre sus ojos si va a pasar alguien para